El Hotel Residencia Gran Vía está situado a escasos minutos del centro histórico y comercial frente al parking de Santa Eulalia. Tarifas especiales, reformado en el año 2005, 47 habitaciones equipadas con televisión, baño privado, conexión a internet, haremos que su estancia en Salamanca sea lo más agradable posible. Hotel Residencia Gran Vía, se encuentra en el centro de la ciudad de Salamanca, próximo al parking de Santa Eulalia, Tarifas especiales para clientes del hotel, situación privilegiada, a escasos minutos en la Plaza Mayor de Salamanca, del centro histórico y comercial. Calle La Rosa 4 y 8, Salamanca, teléfono 923 215 401.